El buzón es mío y el letrero también. El globo azul, el mes de abril, es mío, 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 mío. Los dulces de sí son míos, el canto del pájaro es mío. Todas las calles y también tus pies y todo lo que dije es mío. Todo pertenece a mí, todo lo que puedo ver. Oeste, norte y sur, yo acaricio lo que es mío. Soy Stingy y soy mío. Y esta intervención musical también es mía. El suelo y el techo es mío, tus sentimientos también. Nunca lo olvides, todo lo que veas es mío, 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 mío. Y quede claro, es mío.